¡Hola amiguitos! Yo soy el profesor Lunar y hoy te voy a enseñar a leer la letra P. ¡Sí! ¡Muy bien! Te la presento. Es la letra P. Obsérvala muy bien y recuerda su nombre. P. P, P, P. Sí, es la P. P de papá. P de pelota. Y ahora vamos a ver cómo suena la P combinada con cada una de las vocales. La P con la A suena PA. PA. Repite después de mí. PA. PA, PA, PA. PA de papá. PA. ¡Muy bien! Lo estás haciendo muy bien. La P con la E suena PA. PA. Repite después de mí. PA. PA de pelota. PA. 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 La P con la I suena PI. PI. PA. Repite después de mí. PA. 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 Pasemos, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu. Tratemos de leer algunas palabras, pa, pa. Suena entonces, papá. Veamos otra palabra, comenzamos con la sílaba, ma. Sería, ma, pa. Entonces leeríamos, ma, pa, ma, pa. Siguiente. Pe, pa. Leeríamos entonces, pe, pa, pe, pa. Pa, pi. Se leería entonces, pa, pi, pa, pi. Siguiente palabra, pe, pe. Leeríamos entonces, pe, 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 pe. A ver, la siguiente. Pi, pa. Leeríamos entonces, pi, pa, pi, pa. Ahora tenemos, pu, y termina con la letra, a. Leeríamos, pu, a. Pu, a. Otra palabra, pi, y termina con la letra, o. Pi, o. Leeríamos, pi, o. Pu, a ver, otra palabra. Pu, y m con la a suena, ma. Entonces leeríamos, pu, ma. Puma. Muy bien, felicitaciones. Bueno, ahora, trataremos de leer algunas oraciones. Pa, pa, a, ma, a, ma, ma. Pa, pa, a, ma, a, ma, ma. Pa, pa, a, ma, a, ma, ma. A ver, vamos a tratar de leer otras. Ma, ma, a, ma, a, ma, a, pa, pi. Ma, ma, a, ma, a, pa, pi. Mamá, ama, a, pa, pi. Vemos otra. Mi, pa, pa. Me, mi, ma. Mi, pa, pa, me, mi, ma. Mi, pa, pa, me, mi, ma. Última oración. A, mo, a, mi, pa, pa. Amo a mi, pa, pa. Amo a mi, pa, pa. Muy bien, felicitaciones. Hemos llegado al final de la lección del día de hoy. Te recuerdo que tu siguiente lección será las sílabas con la letra L. Si estás listo para tu siguiente lección, haz clic en el siguiente video para verla. Si no, solo suscríbete al canal para que veas tu lección el día de mañana. Chao. 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 Adiós.